El fútbol está detenido en la capital de la república, al menos de momento. La muestra fue la suspensión de la fecha 10 del torneo y lo corroboró que en la 11 de media semana el partido para llevarse a cabo en el Estadio Azul entre la máquina de Cruz Azul y los Tuzos del Pachuca de plano se recibió un rotundo no de las autoridades para realizarse. Eso sí, para no cancelar el cotejo y reprogramarlo en una ya de por sí apretujada agenda de cotejos pendientes la liga decidió solo intercambiar los roles de local y visitante de Azules y Tuzos. Por lo que el cotejo se desarrollará el miércoles 27 de septiembre a las 21 horas pero en la cancha del Estadio Hidalgo para que entonces sea en el clausura 2018 cuando los Tuzos paguen la visita a los cementeros en la fecha 11 de ese certamen. Necesidades de la Liga MX ante la situación que aún predomina en la Ciudad de México que de momento utiliza recintos como el Olímpico Universitario y el Estadio Azteca para recibir víveres para los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre. ¡Gracias!